No solo se vivió una fiesta cuando finalizaron los penales del Perú vs Paraguay en la Copa América 2021, en los camerinos se vivió otra fiesta ya que los jugadores bailaron por la emoción de pasar a la semifinal. A Cuevas se le vio un poco triste tras fallar el penal ante el equipo rival, por ello Gianluca Lapadula y Carrillo se acercaron para que participe de la celebración. En las imágenes se puede ver que Cuevita y sus compañeros bailaron y gozaron en los camerinos. Gianluca Lapadula dejó la vergüenza y sacó los mejores pasos al ritmo de cumbia. Además sorprendió al hablar por videollamada con su esposa. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de BRED. Este es mi piraño, joven. Mira cómo lo saco, mira cómo lo saco. ¡Oigame, quién llegó! ¡Por YouTube!